Davis, la mina Zahia, por favor, cuando respondas. Espectacular, es un sueño hecho realidad, hicimos historia y eso va a llevar unos días, entenderlo, pero creo que nos merecíamos esto, jugamos todo el año de visitante, nos costó mucho, pero finalmente se dio. ¿Es por la detención de la solculmen de tu carrera deportiva ahora mismo? No, siempre se puede mejorar, creo que de Río no me fui triste, me fui más que feliz, le llevé al país una medalla de plata, tenía una de bronce y ahora le llevo a mi país la Copa Davis, que tanto querían, así que creo que más no puedo. Después de esto, plata, Copa Davis, ¿qué es lo siguiente? La próxima temporada, ¿cuáles van a ser tus objetivos? Y tratar de recuperarme bien físicamente, de mi muñeca, que ya no me moleste más para el resto de mi carrera, pero creo que teniendo la Copa Davis conmigo ya puedo dormir más tranquilo. ¿Con quién te gustaría la raqueta ahí? Sí, la raqueta, una remera y para nosotros también es valioso que haya venido acá a alentarnos, sabemos que le gusta el tenis, que conmigo siempre ha tenido gestos lindos y estamos agradecidos. Me bastó con que mis compañeros confiaran en mí, eso fue lo más importante. Sabía que la gente acá también me iba a apoyar y gracias a Dios no lo defraudé con todo el trabajo que hice, así que también estoy muy contento por ello, por todo el aguante que hicieron. ¿Qué es lo que se espera ahora de vuelta allí a la Argentina? ¿La deportiva? En la Copa Davis sí, la verdad que sí. Puedo darle este triunfo a la Argentina, puedo darle esta Copa Davis junto a mis compañeros, es una de las cosas más lindas que tengo en mi carrera. ¿Toda la competición sería? Obviamente que este partido fue muy lindo, me quedaría con ese último punto cuando se les va a la derecha larga. Toda esa emoción que tenía contenida la pude liberar, tanto con festejo, con llanto, fue un poco de todo. Y ahora poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que estamos logrando.